El gobierno de la Ciudad de México alista hacer 100.000 pruebas de COVID-19 mensuales a partir del próximo mes como parte del programa de detención, protección y resguardo de caso COVID-19 y sus contactos, el cual presentó la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum. Detalló que se contempla realizar más de 2.700 por día, es decir, 145% más que el promedio actual, pues ahora se realizan solo 1.100 al día.